Vos me enseñaste a escribir en un cuento Historias que luego de leer son realidad Bueno, mi papá trabaja en un club nocturno ¿Eh? Sí, se sube una tarima todo untado en aceite y baila todo así Y otros hombres le ponen plata a la tanguita ¿En serio su padre se dedica a eso? No, maestra, mi papá es el sonidista del teatro de verano Pero me da vergüenza contarlo Pero la... Se va queso magro destablado Con su estilo renovado Que parece siempre igual Otra vez desperdiciando los minutos Sin cantar, bolazo, nada más